qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo de esta minecraft y como veis tengo un pedazo de escopeta de dos cañones bueno como sabéis en el anterior capítulo lo dejamos que habíamos matado a un par de personas y también nos habían pegado ante un pequeño un pequeño tirazo en la cabeza vale que no había reventado pero bueno cuando empezamos a conseguir cosas y aquí nos veis vale que tenemos muchas cositas tenemos un inventario con muchas cositas sobre todo comida tenemos una cama aquí para aprovechar y poner por ahí y demás y me parece haber visto un nombre por ahí no lo sé no sé la verdad que vamos a aprovechar mucho nos dice que por aquí se ha vuelto un poco la gula un poco loca vale porque nos dice que por aquí puede haber un señor evento puede ser vale hostia no me lo creo que estoy tan amamonado que me he reventado las patas no 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 me he reventado mira estas balas me las llevo nada más la flecha no me la voy a llevar vale por ahora porque no tengo barco ni quiero tenerlo tengo que tener cuidado voy a recargar y vamos a recargar y vamos a seguir avanzando que parece que por ahí vale 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 es que si no recuerdo mal por esta zona por esta zona había una licraja y entonces vamos a ir hacia ella y si no hay una licraja me parece que hay un evento donde salen zombies y demás hacen que hay que tener mucho cuidado nos dice que está por aquí vale así que vamos a revisar vale vale para allá vamos a matar a este zombie que está aquí mirándonos con mala cara venga fuera vamos a coger el toque y vamos a seguir revisando que ahora nos dice para acá esto nada tenemos de todo aquí una antorcha que ésta no está puesta por nada no está puesta por aquí mira tenemos gasolina que tengo ahí así que paso los dispensadores esto normalmente no tienen nada pero nosotros vamos a mirar pero ya que estamos mirando vamos a mirar a ver si no en con vale hay alguien guay que ha dejado aquí las cosas sabe como veis vale se ha creado se ha creído diga aquí nadie mira y ha dejado el dispensador ese totalmente llenito mira más cosas por aquí me ha dejado que guay qué buena gente eres vale 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 así que vamos a revisar los dispensadores que parece que alguien lo ha cogido como diciendo aquí nadie me va a ver nadie va y ha estado saqueando todo esto y es verdad es una buena idea eso de utilizar los dispensadores porque yo normalmente no miro he mirado hoy por decir bueno ve que voy a mirar vale vamos a recargar esto a tope y así la tenemos ya a tope vale 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 este este zombi se la va a llevar se la va a llevar doblada ahí fuera muérete ya no joder cuatro toques es que nada más que tengan algo de armadura como esa vamos para matarlos vamos hay que echar una solicitud esto fuera hombre yo no quiero esto para nada vamos a comernos esto y ya tenemos a tope vamos como veis la escopeta de dos cañones de cerca vamos pero revienta vale pero revienta muchísimo vale nos dice que por aquí por aquí hay un evento vale pero yo no lo veo será el coche este no pues el coche este que no esté indicando el coche puede ser no como no puedo montarme en él tampoco bugueado vale si ahora y vamos a echarle vale ya tenemos gasolina vámonos como no de aquí si vamos a ponernos con el f5 y bueno nosotros queríamos ir para allá sin que vamos a ir por allá si ya sé que ir en coche es un poquito hostia venga ya y me pega y me pega a mí sabe en vez de pegar el coche vamos a ir por acá tenemos gasolina por ahora para ir andando no sé lo que pasa ahí pero me estoy mareando un poco y vamos a ir por aquí vamos a ir por este camino de aquí vamos en nuestro coche en cualquiera lo diría en ya no sólo un necesito agua no me dado cuenta o esa es la gasolina no lo sé no lo sé vamos a necesitar agua y nos hemos ido allí sin tener bueno teníamos una cantimplora no sé si la cantimplora se puede llenar o algo estamos llegando a otra zona vale y en esta zona sí hay que tener cuidado yo ya me bajaría por aquí por aquí porque aquí ya sí tiene que haber gente vamos a bajarnos perfecto vamos a quitarnos hostia y estamos contaminados no me lo creo tío no me lo creo vamos medicina 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 y yo tenía un montón de medicina y ahora porque tengo tan poca venga venga tómatela uff me ha costado coger la medicina eh venga vale vamos a comer vamos a ponernos aquí en primera persona ese coche está ahí como medio bugueada está haciendo sonido tengo que comer más tío es que he ido perdiendo otra vez no me lo creo que necesito una vacuna vale nada tío bueno y con un kit médico no el kit médico no me cura de eso he gastado una de medicina pero claro voy a necesitar una transfusión de sangre no me lo creo tío por una mierda de hostia por una mierda de hostia voy a necesitar una transfusión de sangre pero qué pasa que la transfusión de sangre dura menos dos vale así que esto está esto está perdido no tenemos nada además no la tiene que tenemos que buscar a ver dónde vamos a buscar nosotros ahora una transfusión de sangre vale esto es ya me voy a contaminar otra vez por mucho que coma por mucho que todo si la transfusión de sangre no voy a poder hacer nada que mala suerte que he tenido tío bueno vamos a buscar por aquí si es que no me queda otra coño o tenemos una mega granada de vale es como una flash coño y hostia no si hombre suerte estoy teniendo vale suerte en verdad estoy teniendo pero con las cosas que estoy encontrando pero mira otra aquí pero claro el señor del molotov pues si no encuentra nadie si no encuentra nadie parece que me curado ahí parece que me curado no lo sé no lo sé vamos a seguir vamos a ir hacia allí no mira 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 me voy poniendo malo y me voy poniendo bueno me voy poniendo malo me voy poniendo bueno oye come que no me queda otra gastar toda la comida que tenga vale y claro eso es que voy a gastar comida para dar y regalar a no sé que encuentre a no sé que encuentre un kit médico vale vamos a ir para acá vamos a buscar en los suplices esto porque puede haber cosas buenas en estos suplices que parezca mentira lo malo es que voy perdiendo la la comida la voy perdiendo muchísimo ya hay un hotel en el hotel ese no vamos a ir vamos a entrar aquí montar aquí a ver si hay algo en este cofre una cama tío venga una puta cama no 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 podemos subir a bomberos o mirar que hay un bombero mira mira no vayas corriendo tío no vayas corriendo porque si no la caga pero muchos tío si ya sé que necesito un kit de transfusión he escuchado algo he escuchado algo como estoy vale y es que de dos tiros me van a matar a ti de dos tiros me van a matar vale no tío no tío porque no tengo nada para comer ya no tengo nada para comer voy a entrar aquí en bombero a ver si por casualidad pero es que tío es que no puede ser mira me llevo un unos pantalones de policía me llevo un casco de policía estoy por comerme la carne de zombi por lo menos algo más aguantó sal por lo menos algo más voy a aguantar eso lo han cerrado esto estaba abierto no vale que esté distinto por aquí por aquí vale y me hago daño y bueno no es que me haga daño es que ya estoy perdiendo vamos a comernos otra carne de zombi para aguantar un poco esto por aquí por qué coraje me da cogerlo así vale comételo así vamos por aquí a ver si aquí hay algo pero vamos no creo que haya nada de comida nada nada ay dios mío macu si es que pero ha sido tío a través del coche me ha mordido me ha contaminado tío a través del coche ya es tener mala suerte vamos a subir por aquí no aquí nada vale han pitado ahí han pitado vamos a ver si por lo menos dónde está el tío que ha pitado vale lo veo allí lo veo allí no voy a no pero no te tires vale por lo menos vamos a ir aguantando un poco ahí viene ahí viene 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 mira mira vamos a tomar tú bajar de y coma escopetazo yo voy a morir pero tú también vaya la que te ha llevado chaval te ha gustado eh te ha gustado vale vamos a gastar vamos a gastar esto eh uff la que se ha llevado estamos a que ardemos chavales pero tú te la ha llevado calentito calentito eh no me esperaba eh tengo por aquí otro kit y lo voy a gastar entero a lo mejor el tío oye vale 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 hemos sobrevivido tenía tenía comida a lo mejor tenía comida tenía aquí puertas de madera de abeto que no sé para qué la querías tengo agua voy a beber agua lo que sé a lo menos el agua me da algo esto fuera esto fuera vamos mira tenía un escudo tío yo no me había visto vale el escudo ahí no puedo llevar bueno vamos a bajar a lo mejor a lo mejor mira lo siento tío por tu cabeza no te puedo poner en ningún lado no te puedo poner no vale a lo mejor yo que sé tenía una transfusión de sangre lo que sé por ponerle pero se ha ido de guay y se ha llevado calentito vale comida es lo que no tenía o tiene tiene medicina esta comida esto fuera vamos a comernos esto para sobrevivir esto sobrevivir esto es supervivencia que sea comida de esta pero supervivencia vale esto fuera casco nada pechera hoy pechera está mejor que la que tengo y pantalones tenía una bota buena aquí esto fuera fuera dónde está la medicina aquí la medicina está no me cura pero si es verdad que me aguanta un poquito vale ahí no merece la pena nada más de lo que tenía así que te queda con lo que está esto fuera porque los palos tampoco me sirven ahora mismo para gran cosa vamos a ver esto si por casualidad hay aquí algo a las notas no se lo esperaban vamos a recargar vamos a recargar el nota no me esperaba que le iba a dar ese troñazo porque le dado vamos le dado cuarto y mitad de chopper vamos para acá que aquí 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 no hay tienda bueno estaba aquí no hay tienda vaya ya 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 voy a morir dame algo de carne ahí dame carne ahí y esto lo vamos vamos a tirar aquellos son supli no aquí ya no son supli así que mira 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 otro dos tíos dos tíos dos tíos otro más otro más otro más vale otro más venga venga me lo llevo y me lo llevo también venga fuera fuera recarga 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 voy a morir voy a morir pero pero me voy calentito 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 no hemos llevado a dos pero vamos ya ha sido mala suerte porque como sabéis mira hostia ese como apareció ahí con el coche además se llama pikachu web y pikachu chavales si os ha gustado ya sabéis le podéis dar muchísimo al like para atraer más de izeta minecraft y si os mola este juego queréis jugar ya sabéis tenéis que tener minecraft premium y para ello podéis comprarlo en la página de g2a que ya sabéis que es una patrocinadora maravillosa del canal y que lo podéis comprar es minecraft súper barato y si ponéis el código maku os harán aparte otro 3% de cuentas 5 un beso y hasta luego y hasta luego matteo 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 matteo